Ok, chicos, buenas tardes a todos Hoy voy a hablar sobre adjectives Profe, ¿qué quiere decir Hoy día hablaremos acerca Eso es lo que significa Cada rato lo repito, pero eso es para que lo entiendan Hoy día hablaremos acerca About adjectives Hoy día hablaremos sobre adjectives Chicos, adjectives Profe, ¿qué significa adjectives? Adjetivos La clase anterior hicimos nows Profe, ¿qué era nows? Me olvidé, I forgot Nows means sustantivos Nows significa sustantivos Ah, ya te dije que sustantivos se escuchan Sustantivos son las personas, animales, cosas, lugares e ideas ¿Ya? Ahora vamos con los adjetivos ¿Y por qué es importante el adjetivo? Porque los adjetivos califican justamente el sustantivo Y te vas a dar cuenta a mí en los ejemplos que voy a hacer Mira, adjetivos son palabras que describen la cualidad Cualidad Escucha, mira, estas palabras son interesantes La cualidad O estado de ser De un sustantivo, del sustantivo Ah, ya Acá lo estoy poniendo en castellano porque lo entienden, ¿ya? Cualidad O estado de ser de los sustantivos ¿Cómo es eso? Que lo califica el sustantivo Lo describe el sustantivo Profe, la verdad sigo sin entender Vamos a hacer ejemplos ¿Ya? ¿Te acuerdas que te dije que iba a ser un sustantivo para comenzar? Acuérdate, ¿ah? Persona Animal Cosa O Persona Animal Cosa Lugar O una idea Mira Kill girl ¿Quién es la persona aquí? Girl Muy bien Girl Porque es una chica Es una chica Y eso es excelente ¿Pero qué dice aquí? Cute quiere decir Linda Linda Este Bonita Chica bonita ¿Quién está calificando a la chica? Cute Es linda Linda ¿Ya? ¿Quién es linda? La chica Ah, ya ¿Califica a quién? Al sustantivo Este de aquí Es el adjetivo Cute ¿Ya? Es el que nos importa De nuevo Ya quisimos la verdad ¿Quién es aquí el sustantivo? ¿Quién es la persona animal o cosa? Girl De nuevo Porque es una chica Una persona Es un noun ¿Y quién está calificando? Es el adjetivo Profe ¿Qué cosa es ugly? Fea Ugly girl Una chica fea Entonces tú dices Ah, ya O sea Agri Viene a ser el adjetivo Ajá ¿Porque califica a quién? Al sustantivo Ah, ok Igualito que cute Ok Dice aquí A cool guy Profe Guy ¿Qué cosa es? Guy Es una persona Es un chico Y tú dices Ok guys Ok guys Ok chicos Este es un chico Guy ¿Ya? Guy es un chico Ah, ya Profe Y si es un chico Es una persona Y dice A cool guys Un chico Chévere Buena gente De todas ¿Ya? Esto aquí Es el que la califica A cool Es You're a cool person Tú eres una persona Genial Excelente Nos gusta estar contigo Eres muy buena persona Cool Califica a light Ah, no Profe Beautiful place Puede ser Beautiful Este Mall Place puede ser Por ejemplo Mall Mall center Por ejemplo Te vas a mirar Otras ahí ¿No? Que lindo Mall Que lindo mall Mall ¿Qué cosa es? Un centro comercial Es en inglés la palabra ¿Ya? Place Por eso es un place Mall Beautiful mall Bonito lugar Bonito centro comercial ¿Ya? Esto de aquí es bonito Bonito centro comercial Beautiful mall Acuérdate ¿Qué es nada? Mall Es un lugar ¿Quién es? Este es una persona Una persona Una persona ¿Y quién califica siempre? El adjetivo Bonito Chévere Excelente Fea Bonita ¿Ves? Lo califica Esta aquí Todas las he visto Esta película Angry bird Bird ¿Qué cosa es? Pájaro ¿No? Pajarito Bird Ah ya Entonces este es un animal Ah Es un noun ¿Y quién lo califica? Angry ¿Por qué angry? Porque angry es molesto Molesto O sea es un pajarito molesto Ah ya Entonces al noun Siempre lo califica ¿Quién? Un adjetivo Es decir es alto Bajo Oscuro Negro Molesto Alegre Eso es calificar Ah profundo Siguiente Car ¿Qué tiene el car? El car es Negro El carro negro Y aquí está calificando El carro El carro ¿Qué cosa es? Objeto Es un objeto Puedes decir nada Ah ya Puede ser carro blanco Cuarro negro Carro verde Carro lo que tú quieras Esto califica el de Mira este Small house House ¿Qué cosa es? Una casa Un lugar Una cosa también puede ser ¿Y quién lo califica? Small Profe ¿Qué cosa es small? Chico Small house Puede ser Big house Gran casa Esto es una pequeña casa Old house Vieja casa New house Nueva casa ¿Entiendes? Weak boy Boy ¿Qué cosa es? Niño Weak es Tal vez no lo sabes Debil Niño débil Niño débil Puede ser un niño strong Niño fuerte también ¿Ya? En sí Hay muchas cosas Profe Otro común objeto Puede ser Robot Robot Y puedes decirle ¿No? Un objeto Smart robot Un robot inteligente Smart es inteligente Inteligente Robot es una cosa ¿Ya? Robot inteligente Inteligente Ah Profe Now ¿Ya? Es una misma Now ¿Ok? ¿Ya te diste cuenta Entonces ¿Quién califica? Profe Hagamos ejemplos Así es que es A large car Number one ¿Ya? A large car Que paz Que paz Profe ¿Qué cosa quiere decir eso? Un carro Este es Now Un objeto Carro No puede Gente No puede Pasar No puede Pasar Un carro Grande Large Grande Un large Grande ¿Ya? Un carro grande No puede pasar Pero Si este Si este de aquí Es el Now ¿Quién lo califica? Large Porque dice que es grande Un carro grande No puede pasar ¿Quién lo califica Al carro? Large Ese es el atletivo He is a fast driver Profe ¿Y eso qué quiere decir? Él es un Driver Es conductor Un conductor rápido Ah Driver ¿No es una persona? Driver es una persona Ese es el sustantivo Mira Cuando lo identifiques Sustantivo ¿Y quién lo califica El sustantivo? El adjetivo ¿Y quién es el adjetivo? Fast ¿Por qué? Porque fast es rápido Podemos decir Él es un Conductor rápido Pero también puede decir Él es un Conductor lento He is a A low Driver ¿No? Puede ser rápido Puede ser lento Puede ser Él es un Conductor alto He is a Tall driver He is a A short driver Alto o bajo Él es el sustantivo Y lo va a calificar Como adjetivo Ah Profe My sister Is a Strong girl Mi Hermana Mira Acá hay otro Mi hermana Hermana es Now también Is a Strong girl Ya te dije Que girl Is now Porque es una Chica Es una persona Pero ¿Quién califica A la chica? Strong Y profe ¿Qué es esto? Fuerte Mi hermana es una chica Fuerte Pero puede ser A weak girl Chica Daily ¿Ya? Ah Ya profe Y este aquí Es el Adjet 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 Ah Ok Profe Next example My dog Has blue eyes ¿Quién es el sustantivo? Dog ¿Quién más? Este Eyes ¿Ya? Este es Now Now Pero ¿Quién califica ¿Quién califica Al sustantivo? Califica Al sustantivo ¿Por qué? Porque tú puedes decir My dog Has Red eyes Mi perro Tiene ojos rojos Red Eyes ¿No? O puede Como nosotros Nosotros tenemos We are Black eyes Nosotros tenemos ojos Negros De color negro Ah Pero su perro Probablemente es europeo Tiene ojos verdes Mi perro Tiene ojos Zules Mi perro Tiene ojos Zules ¿Ya? Profe Otro ejemplo I have A big house Lo mismo ¿Cuál es El sustantivo? House ¿Cuál es El El Adjetivo Big Yo tengo Yo tengo Gran Casa Puede decir Yo tengo Small house Una casa Chiquita ¿Quién lo califica? Big Yo tengo Una Gran Casa Este es el adjetivo ¿Por qué? Porque lo califica Muy bien Muy bien Y por último The apple Is bad ¿Quién es el sustantivo? Persona Animal Cosa Apple No Es una cosa Es una fruta ¿Y qué no califica? Bad ¿Por qué? Porque le dice La fruta es mala Pero también puede decir The apple Is Well Is Perfect ¿No? La fruta es buena Es perfecta ¿Entiendes? Bad Califica Apple Que es un Nada Es una cosa ¿Ya? Es una manzana No es una persona No es un animal Es una cosa Una Una fruta ¿Ya? Espero que te hayan gustado Los ejemplos ¿Quién es este video? ¿Ok chicos? See you next class